Pibas y pibas, palmas arriba, más arriba, más arriba A la tu cuerpo vitamina macarena que tu cuerpo tapas darle toda la noquitura A la tu cuerpo vitamina macarena, eh macarena A la tu cuerpo vitamina macarena que tu cuerpo tapas darle toda la noquitura A la tu cuerpo vitamina macarena, eh macarena Quiero que levantes bien las manos macarena y te muevas con mi ritmo sin parar la noquitura Porque ahora macarena bailará la noquitura para los pibes que la cosa en ella mueve la cadera Porque ahora macarena bailará la noquitura para los pibes que la cosa en ella mueve la cadera Baila tu cuerpo vitamina macarena que tu cuerpo tapas darle toda la noquitura Baila tu cuerpo vitamina macarena, eh macarena Puro movimiento mamita, puro movimiento Sonido, son, son, sonido, pop, 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 original Dale a tu cuerpo, vitamina, macarena Que tu cuerpo está pa' darle toda la noche entera Dale a tu cuerpo, vitamina, macarena ¡Eh, macarena! Dale a tu cuerpo, vitamina, macarena Que tu cuerpo está pa' darle toda la noche entera Dale a tu cuerpo, vitamina, macarena ¡Eh, macarena! Quiero que levanten bien las manos, macarena Y te muevas con mi ritmo sin parar la noche entera Porque ahora macarena bailará la noche entera Pa' los pibes que la gozan, ella mueve la cadera Porque ahora macarena bailará la noche entera Pa' los pibes que la gozan, ella mueve la cadera Dale a tu cuerpo, vitamina, macarena Que tu cuerpo está pa' darle toda la noche entera Pa' la tu cuerpo, vitamina, macarena ¡Eh, macarena! Puro movimiento, mamita Puro movimiento Sonido, son, son, sonido Po, 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 po Gracias por ver el video.